¿Qué es la ópera? La palabra ópera proviene del italiano y significa obra. Se trata de un género musical que narra una historia representada a través de la música y del canto, interviniendo otros lenguajes artísticos como la danza y el teatro, así como varias especialidades como la escenografía, el vestuario, la caracterización y la iluminación. La estructura de las voces ¿Sabías que las voces humanas las podemos clasificar en masculinas y femeninas? Y dentro de estas, de más graves a más agudas. Los animales también pueden emitir sonidos graves o agudos. Por ejemplo, en el caso del león y el pájaro, el pájaro tiene una voz más aguda que el león. Las voces las podemos clasificar de más graves, aquellas notas más bajas en el pentagrama, a más agudas, las que representan los sonidos más altos. En las tesituras masculinas la más grave es el bajo, seguido del barítono con un registro medio y el más agudo es el tenor. En las tesituras femeninas la más grave corresponde a la voz de la contralto, seguida de la mezzo-soprano y finalmente la soprano, que es la voz más aguda. En muchas ocasiones en las óperas también podemos encontrar coros. Son un grupo de cantantes que interpretan una pieza musical de forma coordinada. ¿Sabías que cuando el coro está compuesto por niños y niñas, se le llama coro de voces blancas? Las familias de los instrumentos. Los instrumentos musicales en una orquesta se pueden dividir en tres grandes familias, viento, cuerda y percusión. Dentro de la familia de viento, que son los que necesitan aire para sonar, hay dos grupos. Los de viento madera, como la flauta, el oboe, el clarinete o el fagot. Y los de viento metal, como la trompeta, la trompa, el trombón o la tuba. Interesante, ¿verdad? En la familia de cuerda, los instrumentos los podemos clasificar, según la forma en que se tocan, en tres grupos. Los instrumentos de cuerda frotada incluyen el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Los instrumentos de cuerda pulsada tienen el arpa, mientras que entre los de cuerda percutida encontramos el piano. Por último, en la familia de percusión, los instrumentos suenan al ser golpeados o agitados, y pueden producir los llamados sonidos indeterminados, como las claves, el bombo, el triángulo, los platos y la caja, o sonidos determinados, como el xilófono, los timbales, la marimba o las campanas tubulares. Ahora ya saben un poco más de la ópera. No olviden seguir explorando y cantando, porque con cada melodía nos espera una nueva aventura.